El cuerpo roto, hinchado Cansado de una vida sin igual De tristezas y pesares Varios males que nos da la humanidad Los dedos tiemblan Sudorosos, enervados de acciones por cantar De historias, de mil amores Muchas vidas que nos faltan por pasar Y así nos vamos a quedar Si nadie canta nos vamos a fregar Recumpuñan Y retuercen Sus discursos que nunca pararán Los maleantes Los que matan A toda nuestra humanidad Tuviéramos Un mensaje Si supiéramos a dónde va a llegar El futuro Maltratados Imparables Indolentes Sin mirar La 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 Y así nos vamos a quedar La 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 Si nadie canta nos vamos a fregar Si nadie canta nos vamos a fregar Si nadie canta nos vamos a fregar Si hay canta nos vamos a pegar Si no hay ganta 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 nos vamos a pegar ¡Gracias!